Para todos los vaqueros y las lindas vaqueritas El diodeo profesional Les canto los cuantos besos Como reconocimiento a su valor sin igual Porque soy Vaquero de corazón Y me salen a los ruedos con chaparreras de cuero Luciendo sensacional Con hondo nervios de acero Para montar cualquier toro o cualquier otro animal Porque soy Vaquero de corazón A este toro gavilán Con gusto voy a montar Para quitarle lo invicto Nadie se puede quedar al lomo de ese animal Porque dicen que es maldito Pero yo Le voy a quitar el hijo Eh, vaquero Eh, vaquero Y me salen a los ruedos con chaparreras de cuero Luciendo sensacional Con hondo nervios de acero Para montar cualquier toro Para montar cualquier otro animal Y me salen a los ruedos Y me salen a los ruedos con chaparreras de cuero Y me salen a los ruedos con chaparreras de cuero ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.